Pues el mismo Dios te augura, anda con vos desgastar, para saberlo estimar, Diosos de buena aventura. Diosos de buena aventura, buena aventura, para saberlo estimar, Diosos de buena aventura, para saberlo estimar, Diosos de buena aventura. Pues el mismo Dios te augura, anda con vos desgastar, Diosos de buena aventura, buena aventura, para saberlo estimar, Diosos de buena aventura, para saberlo 함 de las Verpas, para saberlo estimar, Diosos de buena aventura, por saberlo estimar, Diosos de buena aventura. Gracias por ver el video.